Saludos para la familia Vargas y la familia Torres que radican en Oregón. Saludos para la familiares. Saludos para la familiares. Saludos para la familiares. Saludos para la familiares. Gracias, jóvenes. Saludos para la familiares. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Que me quiera tan poco como yo la quiero Ay, que dulces son las uvas y que pudiese amarrar Y que amargas son las venas y las lágrimas que lloro Cuando me encuentro distante de la piedrita que adoro Que bonita chaparrita, que bonita chaparrita, que bonita, que yo quiero Que bonita los ojos rojos, que bonito amor sincero Que bonito que me quiera tan poco como yo la quiero Amor Y si tú eres el amor de mis amores, Música 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 Seguro de que tomaba mucha y quedarnos con la paciencia. Gracias por ver el video. No falta nadie. Gracias. 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 Gracias.